Bienvenida, Intendenta, ¿cómo le va? Natalí y David, la saludamos de Norte Grande Federal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya. La verdad que es un gusto para mí. Les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan para poder aclarar sobre esta cuestión, que es absolutamente falsa, que ha sido vertida a través de redes sociales o del territorio de vivienda y también por un diputado de esta provincia. Me enteré de esa manera, digamos, todavía yo no tengo acceso a la supuesta denuncia que dicen haber realizado. Es decir que hasta el momento es todo mediático, Intendenta, todo a través de redes sociales. No digo que sea mediático, seguramente que habrán hecho la denuncia, pero yo todavía no tengo acceso a ella por la feria judicial y porque, bueno, vamos a trabajar en eso en forma coordinada con mi abogado. Y él me dijo que, bueno, esto justamente es muy reciente, estamos en plena feria judicial, pero a través de lo que trascendió en las redes sociales y institucionales, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, habrían hecho una denuncia, una denuncia falsa, donde yo habría dado una vivienda en cuestión. Quiero aclarar que yo no di ni una sola vivienda. Sí, cuando fui Intendenta, por supuesto, durante 12 años trabajamos mucho con el Gobierno Nacional y Provincial y pudimos hacer vivienda, pero en estos ocho años que he sido dictada de la provincia, solo que vivienda, no que tampoco administre ningún tipo de dinero público. Los diputados no administramos dinero ni programas, ¿sí? Si bien pertenezco al mismo partido político que gobernaba la provincia, que con eso se quiere de una manera artera engañar a la oficina pública, yo no administré fondos, no construí viviendas y no le entregué una vivienda a nadie, no pude hacerlo de ninguna manera. La otra gran mentira que se ha esgrimido es que esta vivienda en cuestión yo se la habría entregado a una empleada mía, porque es absolutamente mentira, la desmiento. Esta familia que está en la vivienda, que determinará la justicia o el instituto, si les corresponde o no, yo no le entregué la casa y tampoco estas personas han pisado siquiera una sola vez mi casa. Son una familia de la zona rural, de la colonia, nunca trabajaron contigo, en lo personal, digamos, ni han ido a mi casa, ni siquiera en lo político. No responden tampoco al equipo político que me acompaña a mí. Digo esto como para despejar toda duda, ¿no? Intendenta, ¿y cuál, desde su punto de vista, no? ¿Cuál es el objetivo de esta situación donde la están acusando, sí? O sea, políticamente hablando, ¿y por qué este ensañamiento con usted? Por supuesto, este no va a ser el primero. Van a haber muchos más de lo que raye, como dicen los chicos, ¿no? Cualquier denuncia, cualquier cuestión que les sirva a este gobierno para tratar de esmerilar liderazgos populares, lo van a hacer. Yo solamente voy a hablar por mí y voy a dar cuenta, digamos, de mis actos, de mis acciones. No voy a meterme en ninguna otra cuestión, voy a hablar de lo que a mí me consta. Y en lo que a mí concierne, han sido absolutamente injustos conmigo. Se están manejando con las personas que me han hecho justamente, no la interna, pero si se quiere en su momento, intentaron por el lado del peronismo ser candidatos, perdieron las elecciones, luego fueron con otros partidos, también perdieron las elecciones. Y en las últimas elecciones nacionales ya acompañaron al radicalismo. Son las mismas personas que también, digamos, corresponden al mismo grupo que también inventaron en su momento que yo le había pegado a una fiscal, que justamente porque decía Patricia Woolrich, bueno, todo viene por ahí, denuncias falsas una tras otra. Como las denuncias falsas que incluso ahora son funcionarios. La doctora Silvestri es funcionaria política de este gobierno y me denunció falsamente cuando actuaba de manera no correcta en los comicios en Laguna Blanca, cuando nunca votó en Laguna Blanca, cuando fue al pueblo a ser de fiscal, digamos. Y está perfecto porque la verdad que nosotros necesitamos que todo acto electoral, cuanto más se transparente, mucho mejor. Pero hizo denuncias falsas en su momento. Y ahora esas mismas denuncias falsas las están haciendo funcionarios, como los que recién mencionábamos, y corresponden al mismo grupo de personas. Esta vivienda en cuestión, en su momento, el año pasado, fue entregada por el Instituto de Vivienda. Eso es lo que a mí me ha llegado, digamos. Y días posteriores recibo un llamado de esta familia que está viviendo en la casa, donde me pedían auxilio literal, porque había un señor que los filmaba desde la ventana con un celular y que habían venido esta otra familia, que en el sorteo habría sido beneficiaria, con una preacudicación que luego no se completó, tendrá que responder las autoridades que no lo hicieron. Y que estaban todos en su vereda y que tenían mucho miedo. Esta familia que reclama que estuvo en el sorteo, yo, hay cuestiones que no quisiera decirlas, pero... Digamos que estábamos debiendo por otra cosa que demás. Entonces, a mí me dio atención, que vayan a ver, cuando llegué al barro, de cuenta que era un comunicador de medio, un comunicador social, de postia, que estaba literalmente con el teléfono prácticamente adentro de la casa de esta familia. Llegué ahí, le dije que ese no era el modo, que la autoridad del Instituto de Vivienda tenían que aclarar la cuestión. Me exhibió en ese momento este comunicador que quería de todas las maneras sacar a la familia que estaba adentro y la otra familia afuera y se podía generar un enfrentamiento. Me exhibió un papel donde me dice este el acta de preacudicación y le digo, está perfecto, pero no es el modo de venir a una casa de esta manera. Y me muestra y me dice, usted, ¿desconoce? Sí, claro que desconozco, porque yo no tuve nada que ver, simplemente vengo al auxilio de esta familia. Y entonces advierto que en el papel que me mostraba, que decía ser un acta de preacudicación, no tenía fecha. No tenía ninguna fecha. Entonces le digo eso, que miren, que vean la cuestión esa, porque es muy importante. Porque evidentemente el Instituto de Vivienda le dio la casa a una familia y después resulta que le dio un acta de preacudicación sin fecha a otra familia. Esto es lo que a prima facie yo podía advertir. Pero nada más, la cuestión acá es que yo no les di la casa, que esto viene ya trabajándose con un tinte de corte netamente político que apunta a dañar mi imagen y a la de quienes trabajan conmigo también. Y ha hablado con esta gente que está ahora en la casa. Usted ha tenido comunicación con estas personas. Y la otra pregunta que le hago es, ¿qué va a hacer usted? Yo lo que le digo es que hagan las denuncias que crean ellos correspondientes porque no podían avasallar así. Estas personas que están en la casa obtuvieron las guiades, no forzaron. También estaban anotados, también habían cumplido con los requisitos. Así que yo desconozco cómo fue que ellos llegaron exactamente a la casa. Pero digo, estando dentro de la casa, no es la forma de ir un comunicador social y esa otra familia que se cree con derechos también, no es la forma de ir a sacarlos, sino tienen que hacer también las denuncias necesarias, digamos, y que se haga la investigación que corresponde. Y que la casa se la den a quien corresponda, pero que no quieran en eso ensuciar mi buen nombre. Te digo más, hay usurpaciones por parte o de familiares muy directos. Hay viviendas que se cambian, que se venden entre Macariela, Una Blanca. Es una situación que el Instituto de Vivienda tiene que aclarar. Yo ya les voy a ir mostrando cada caso y ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones en orden a los apellidos de la casa. Entonces nosotros, yo no voy a dejar de ir a ver a alguien que me pida auxilio para que yo no esté en tela de juicio, porque primero que nada está mi pueblo y si alguien me pide auxilio yo voy a ir a ver de qué se trata mínimamente y tratar de calmar las aguas, ¿no? Y tratar, por supuesto, de brindar protección a todas las partes por igual. En este caso teníamos que brindarle protección a una familia que se sentía amenazada. Claro. Y en el caso de recibir la demanda, ¿cuáles son los pasos que pretende seguir usted? Yo tengo que notificarme y tengo que ver los términos exactos en los cuales se ha hecho esta supuesta demanda y en consecuencia voy a demostrar de inmediato que es mentira que yo le haya dado la casa a alguien. De ninguna manera eso fue así. Y va a tener que explicar el Instituto de Viviendas qué fue lo que sucedió, digamos. Yo participé en el acto de entrega de estas viviendas junto al gobernador Capitanich. Se hizo una entrega simbólica y nosotros luego nos trasladamos, antes de que termine el acto, nos trasladamos hasta la localidad de Puerto Tirol, donde se hacía una entrega de RUB, que era el trabajo que se había llevado adelante y demás y que estuvimos acompañando al exdiputado Hugo Ságer en ese acto que también fue público. Yo de ninguna manera me quedé en el pueblo siquiera. No hay otra cuestión aquí que no sea la de una absoluta persecución política. Las expresiones de los funcionarios y del diputado han sido absolutamente excesivas. Ni siquiera se ocuparon de averiguar a ver qué estaba sucediendo en esta cuestión, sino rápidamente tomaron mi nombre como bandera para tratar de, bueno, quizá con eso tapar otras cuestiones que están pasando y que realmente duelen mucho. Yo sé que molestó, molestó mucho que yo sea la única intendente que salga a hablar del tema dengue. A nosotros realmente nos viene costando mucho las tareas de prevención. El municipio ha reasignado partidas presupuestarias para convertir el dengue en nuestra localidad, porque por muchos años no había llegado y, bueno, finalmente llegó. Y para nosotros la salud pública es una cuestión fundamental. Estamos comprando medicamentos, estamos haciendo subligación, estamos contratando personal, hasta médicos, para poder cumplir las vacaciones también del personal de salud pública. Se está haciendo un trabajo muy importante desde la municipalidad. Y, bueno, yo lo que había escrito en mis redes sociales era la gran preocupación de que no haya una política pública en general en la provincia, ¿no es cierto? Porque si algunos municipios de forma aislada trabajamos en la prevención de dengue, y esto no es una política de Estado donde todos pongamos un granito de arena para ayudarnos y para ayudar a nuestra población que está sufriendo y que está muriendo por dengue, la verdad que el efecto no es el mismo si no trabajamos todos juntos. Bueno, esto molestó mucho, molestó mucho, me lo hicieron saber, pero yo no fui, no fue mi intención atacar desde lo político, sino la intención fue concientizar y sobre todo también concientizar a través de esa información que la puse en mi Facebook a la población de Laguna Blanca de que debemos ser muy eficaces en nuestra lucha contra el dengue. Bueno, por ahí creo que viene la cuestión, se vieron evidentemente amenazados, no es mi intención, vengo colaborando con el gobierno provincial, si se quiere, desde lo municipal en lo que atañe a mi localidad y lo voy a seguir haciendo porque la seguridad, la salud, la educación son cuestiones fundamentales, si bien le corresponden al gobierno provincial, pero también el gobierno municipal las va a atender siempre que sean una prioridad para la población. Perfecto. Le agradecemos la comunicación y obviamente que vamos a estar al tanto de esta situación que seguramente se va a resolver en el transcurso de los días, seguramente ha sido un malentendido nada más, así que agradecidos de su presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, ojalá prime el respeto por sobre todas las cosas y el respeto que deben tener estas personas y el ejemplo que deben dar como funcionarios públicos que tienen la obligación de hacer las denuncias todas las veces que así lo crean necesario, pero que deben tener responsabilidad sobre los dichos que esgrimen públicamente, porque la verdad que eso no construye ciudadanía, no construye calidad institucional, sino todo lo contrario, se derrumba, lo que por muchos años también con virtudes y con defectos se fue construyendo y creo que ha sido muy bueno. Entonces, en aras de lo que ha dicho el gobernador, de todo aquello que esté bueno, lo vamos a continuar, ojalá que puedan cumplir con su palabra. Y esta servidora del pueblo de Laguna Blanca, también servidora del pueblo del Chaco, y toda vez que tenga que colaborar con el gobierno, con las distintas localidades, vamos a estar para trabajar. Pero sí creo que debe primar el respeto, este respeto que nos ha primado en este momento, o por parte de estos funcionarios, no porque hayan realizado una denuncia, que pueden hacerlas todas las veces que quieran, estoy a derecho y siempre voy a responder como corresponde, sino por el circo mediático que han montado a raíz de esto. Lo mismo pasó en su momento con Bonadio, y luego todas las cuestiones quedaron aclaradas, pero duele, porque tantas cosas dicen que a veces la opinión pública se confunde. Así que gracias a ustedes, medios de comunicación, que de forma desinteresada me dan esta oportunidad.